Hola, ¿qué tal? Bueno, a continuación les quería interpretar el top 3 de las canciones que Andy García interpretó y las inmortalizó. Amores llegaron los luceros a mi balcón, preguntándome al oído por qué estás llorando, respondí con la tristeza de mi corazón. Es por la mujer a quien yo tanto extraño, y no sé si fuera yo volverla a ver, y al mismo tiempo sus labios besar, estando a tu lado yo lo puedo hacer, pero me alejo y todo cambia. Que pensar, eres la luz que alumbra mi vida, te pido no te vayas a apagar, sabes que la distancia es nuestra amiga, la que nos enseñó a soboritar. Tres noches han pasado yo lo mismo, en mi castigo por herir tu sentimiento, con lágrimas en mi alma veo tu olvido, no sé si volverás y muero. En nuestra habitación no hubo tu paso, solo tres noches y aparecen los hilos, cobarde por hacer causar tu llanto, y hoy sé que soy feliz solo contigo. No sé cuánto rencor habrá en tu alma, lo peor del mundo yo me lo merezco, siempre me perdonaste y te engañabas, pero hoy que tú no estabas estoy muriendo. No sé cuánto rencor, a quién puedo mentir yo, tantas veces fallé que un día te cansaste, de que te hiciera daño y de perdonarme, y solo viste el fin. Si pudieras oír hoy, si pudieras oír hoy, y donde de mi voz pudieras escucharme, y mande tus recuerdos a perdonarme, y le regreses a mí. No sé cuánto rencor habrá en tu alma, lo peor del mundo yo me lo merezco, siempre me perdonaste y te engañabas, Pero hoy que tú no estás, me estoy muriendo, solo pienso en ti, ven a mí, por Dios vuelve a mí, que me muero. Dicen que con el tiempo, todo acaba en la vida, que lo que nace muere, y que el amor termina, En mí todo es distinto, hoy que de vos te encuentras, me lleno en la distancia, Y anhelo siempre estar junto a ti, para tenerte así piel con piel, Y poderte pensar que el amor, era así de mi pecho por ti, cada día crece más, Y me dime que pronto vendrás, mira que no es fácil sofrutar, Y el tenerte tan lejos de mí, así me hace llorar, Por amor y que me invade la vida, por amor y que por poco calcina mi piel, Por amor y de lo que nunca se olvida, eres tú. No te olvidaré, porque estás prendida en mí, No te olvidaré, no te olvidaré. Hermanito, desea que te encuentres, descansa en paz y que Dios te bendiga.